qué tal amigos bienvenidos una vez más a este video tutorial en donde en esta ocasión les voy a explicar cómo puedes proteger tus archivos con contraseña tú puedes proteger lo que tú desees puede ser un archivo en word como es mi caso pues puedes proteger música vídeos lo que tú gustes y para este ejemplo yo tengo aquí un archivo en word que se llama información personal hay dos formas de protegerlo hay más formas no pero yo en este vídeo simplemente te voy a explicar dos formas que utilizo la primera es esta vamos a darle botón derecho nuevo y vamos a crear un documento de texto vamos a ponerle un nombre en este caso te sugiero que pongas un nombre simplemente para identificarlo hay perdón vamos a darle botón derecho vamos a ponerle en renombrar y yo voy a poner en este caso ocultar carpeta tú ponle el nombre que desees esto simplemente es para identificarlo vamos a aplastarle enter ahora ingresamos en esta carpeta y te sugiero que en este momento revises la descripción de este vídeo porque te voy a dejar este código yo simplemente lo voy a pegar porque ya lo tengo ya copiado entonces este código lo que vamos a hacer es entrar aquí donde dice cambia este texto por su contraseña y es lo que precisamente vamos a hacer vamos a eliminar ese texto y escribimos una contraseña de preferencia yo bueno yo escribir con letras mayúsculas abc esa va a ser es mi contraseña entonces vamos a darle en guardar como y aquí al final del nombre vamos a escribirle punto de arte o sea punto bat y yo lo voy a guardar en este caso en el escritorio le vamos a dar en save para que se guarde vamos a cerrar esta ventana entonces en este momento si te fijas se acaba de crear un ocultador ejecutable con el mismo nombre ok entonces el archivo que tenemos originalmente ya no lo vamos a ocupar para eso pues te sugiero que la plaza es a la tecla eliminar o lo arrastres simplemente al basurero entonces ahora vamos a darle doble clic para entrar y si te fijas se acaba de crear un folder un folder que se llama carpeta protegida entonces en ese folder vamos a meter los archivos que queremos ocultar en este caso yo tengo el de información personal que es un archivo en word lo voy a meter ahí entonces si le damos doble clic obviamente adentro contiene el archivo que queremos ocultar entonces vamos a hacer lo siguiente vamos a darle doble clic en este archivo ejecutable y nos pregunta que si quiero ocultar la carpeta protegida escribimos la letra s de si le aplastamos enter y si te fijas va a desaparecer obviamente esa carpeta se metió dentro del archivo ejecutable vamos a entrar otra vez al archivo ejecutable vamos a darle doble clic ok ahora nos nos pide la contraseña la contraseña recuerda que es abc con letras mayúsculas escribimos abc le aplastamos enter y si te fijas está apareciendo otra vez el archivo esto que estamos haciendo está muy bien porque nos protege con contraseña pero qué pasaría si se te olvidas la contraseña muy fácil podemos descubrirla dándole botón derecho y le damos en donde dice editar y ahí obviamente vas a descubrir tu contraseña pero eso es un arma doble filo porque los que ya conocen el tema harían exactamente lo mismo si miran un archivo sospechoso no como ese entonces yo te recomiendo que para que no te descubran en este caso vamos a ocultar otra vez el archivo aplastando la tecla s y enter entonces te recomiendo que ocultes este este ocultador ejecutable que lo oculte el donde pues de preferencia en el disco local en se donde casi nadie se mete para que no te descubran no vamos a entrar en program files y lo vamos a meter aquí vamos simplemente arrastrarlo y tú ya sabes que pues que tu archivo oculto con contraseña va a estar aquí entonces de preferencia te sugiero que le cambies de nombre que no diga obviamente ocultador carpeta que no se vea sospechoso o sea yo le pondría no sé instalador de carpeta de windows o en este caso le pondría windows folder entonces cada que prendas tu computadora tú ya sabes que tu archivo aquí va a estar ok y para abrirlo no lo así no vas a poder abrir con doble clic lo que tienes que hacer es arrastrarlo otra vez de preferencia al escritorio lo arrastras y ahí ya lo puedes abrir otra vez y ahí escribes otra vez la contraseña en este caso pues ya sabemos que esa vez en la carpeta pues te vuelve a aparecer ok entonces hasta el momento ya sabemos nosotros que podemos ocultar cualquier archivo sea audio o texto música vídeo lo que sean otros podemos ocultarlo o podemos mostrarlo entonces a continuación te voy a mostrar la opción número 2 y para la opción número 2 necesitamos utilizar winrar si tú no tienes winrar puedes revisar la descripción de este vídeo porque ahí te dejaré el link para que lo descargues entonces yo pues en este caso voy a utilizar el mismo archivo que utilicen la opción número 1 entonces ya ahora sí vamos a empezar con la opción número 2 este lo voy a eliminar entonces ahora en la opción número 2 también vamos a proteger este archivo pero va a ser con winrar con contraseña vamos a darle botón derecho y vamos a darle donde dice añadir al archivo aquí si te dice si te fijas hay un botón que dice establecer contraseña le damos un clic y aquí escribimos la contraseña yo voy a escribir la misma contraseña que utilizamos hace un momento que es abc aquí volvamos a escribir la contraseña con letras mayúsculas y simplemente le damos clic en aceptar te fijas dice aceptar le damos un clic entonces en este momento si te fijas se acaba crear una carpeta en winrar exactamente con el mismo nombre entonces el archivo bueno si nosotros queremos entrar vamos a darle doble clic y si te fijas me pide contraseña vamos a escribir abc le damos en aceptar me equivoqué dice que la contraseña es incorrecta entonces vamos a volver a ingresar la contraseña le damos en aceptar me volví a equivocar bueno ya me acordé que yo lo puse con mayúsculas a veces con mayúsculas le damos en aceptar y si te fijas ya me abrió el archivo protegido y es así de sencillo esta segunda opción este archivo en word ya lo podemos eliminar porque ya tenemos el archivo winrar que está protegido con contraseña y otra vez le damos doble clic y nos pedirá siempre la contraseña se la ponemos vamos en aceptar y ya así decir así de sencillo nos deja ya entrar y bueno amigos pues yo me despido esperemos que estas dos opciones te hayan servido de ser así pues ya sabes déjanos un like suscríbete a este canal activa la campanita de notificaciones y si tienes alguna duda por favor aquí abajo en los comentarios ya sabes déjanos tus opiniones si te sirvió y pues nos estamos viendo en un siguiente vídeo muchas gracias por tu atención hasta la próxima te saluda adrián dueñez que pase un excelente día nos vemos en el siguiente vídeo hasta pronto y y y y